Minecraft, pero Pou controla mi mundo Vamos a talar esta maderita Pero como que no Pero como quieres que juegue sin madera Es literalmente imposible Que te pasa maldito Pou Te odio Pou, oh un barco hundido Pudo ir allí, Pou para ti ya Por favor, somos amigos, no me hagas esto Déjame ir Déjame maldita mente tranquilo ya por favor Me vuelve loco este Pou El objetivo será conseguir un diamante Por fin me dices que si a algo Oh dios, una aldea Me dejas ir por favor, vamos Anda ahí hay un cofre, un diamante Si, lo puedo pillar Pero como que no, si es el objetivo de esto Uh genial una mina, aquí seguro que hay diamantes Puedo bajar Pou Mira ya me da igual Voy a bajar por mi cuenta Espérate pone que Pou ha entrado a mi mundo Eh, hola Pou Que quieres No, no me quiero Solo hay una forma de salvarme Tienes que darle muy rápido a la pantalla para poder propulsarme Oh no me están propulsando demasiado ¡Gracias!